Saludos cordiales, muy buenas tardes, así es, después de varios días de cierto conflicto, principalmente a través de declaraciones a los medios de comunicación, esta mañana se sentaron en una mesa de negociación el ministro de Hacienda, Novia Costa, el director del organismo de investigación judicial, Randall Zúñiga, con la intermediación de Angie Cruikshan como defensora de los habitantes. Se llegó a cuatro acuerdos, lo cual vemos en la siguiente nota. Así llegaron la mañana de este miércoles el director del OIJ y el ministro de Hacienda a una reunión en la Defensoría. Bueno, la idea ojalá que sea muy productiva, nosotros venimos muy esperanzados de que podamos tener una respuesta positiva a las necesidades que tenemos en la actualidad y nosotros buscamos siempre el bien común, en este caso no es plata para OIJ, hay que recordar eso, es plata para que los costarricenses puedan tener una mejor posibilidad de que el OIJ tramite sus causas. Las normas de ejecución presupuestaria son un problema para todos, ellos logran resolver ese tema muy tarde, a mí esa es una preocupación que tengo. Tras horas de encierro anunciaron lo siguiente. Acuerdo 1. El primero, la presentación por parte de Hacienda, del Ministerio de Hacienda, en el mes de enero del 2024, de un presupuesto extraordinario para aclarar que las instituciones citadas en la norma 10 puedan hacer las modificaciones sin necesidad de modificación presupuestaria vía ley de presupuesto. Acuerdo 2. La segunda, que el Ministerio de Hacienda buscará opciones de financiamiento no vinculados a la deuda para las plazas que se autorizaron para el OIJ en el presupuesto del 2024. Acuerdo 3. La tercera, el compromiso de trabajo conjunto entre el Ministerio de Hacienda y el OIJ para las mejoras en la ejecución presupuestaria del OIJ para el presupuesto del 2024. Acuerdo 4. Y la cuarta, el establecimiento de mecanismos de coordinación para que en la formulación del presupuesto 2025, el OIJ, conjuntamente con el Poder Judicial, incorporen una partida con el propósito de invertir en la infraestructura que requiere el OIJ. De esta manera, Hacienda destinará 1.500 millones extra al Poder Judicial en 2025. Aclara una serie de puntos respecto a la gestión de presupuesto. Nos interesa colaborar con el OIJ y con el Poder Judicial para asegurar que los presupuestos de la República sean ejecutados de la mejor manera. Y también decirle a los costarricenses que para el 2025, 1.500 millones van a ser incorporados en el presupuesto de la República para poder continuar con el plan de la construcción del edificio. Creo que ha sido una reunión bastante fructífera en beneficio del país. Hemos aclarado varios puntos de interés en común para generar una mejor sociedad costarricense, más inclusiva y con una mayor perspectiva de seguridad. Yo quisiera agradecerle a don Nogui y también a don José Luis que estuvieron el día de hoy por la conversación tan afable y tan sincera y directa sobre la problemática que se está teniendo a nivel de seguridad. Reiteramos el compromiso que tenemos tanto nosotros como OIJ y en este caso el Ministerio de Hacienda. Con esto se pretende que a futuro las instituciones realicen transferencias sin límites. Gustavo Castro, Noticias Telediario. Tras la reunión entonces, Randall Zúñiga, entre otras cosas, como director del OIJ, dijo que este fue un encuentro fructífero. Mientras, por su parte, Nogui Acosta manifestó su deseo de que este tipo de acuerdos, si bien es la primera vez que se hacen o este tipo de reuniones, continúen con mayor frecuencia para precisamente trabajar en equipo. En la información que tenemos, un reporte de Gustavo Castro para Noticias Telediario Indirecto. Volvemos al estudio donde este miércoles...